Prestaciones, costa asequible y etiqueta eco de la DGT. Con estos argumentos irrumpen el mercado el Renault Clio a GLP. Estamos ante la versión más limpia y menos contaminante de la recién estrenada quinta generación del modelo éxito de ventas de Renault. Está demostrado que el gas licuado de petróleo ofrece numerosas ventajas en términos económicos y ecológicos. Si lo comparamos con la gasolina, los vehículos que montan este tipo de motorizaciones emiten un 68% menos de dióxido de nitrógeno y un 12% menos de CO2, además de generar un ahorro de un 37% de media en el gasto anual de uso. Su combustión es más limpia y permite, por ejemplo, el aceite conservar sus propiedades durante más tiempo. Con la llegada del nuevo Clio, Renault cambia de propulsor gasolina como base para esta variante a GLP. El antiguo motor de 90 caballos da el salto ahora al 1.0 TCE de 100 caballos de potencia y 160 Nm de par. Esta mecánica está disponible en nuestra unidad de pruebas con un cambio manual de cinco relaciones y las emisiones homologadas son de 100 gramos por kilómetro. Con esta mecánica, una de las principales ventajas con la que nos encontramos es que, además de una mayor autonomía y un coste del combustible menor, disfrutaremos de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. El Renault Clio 2020 a GLP puede funcionar indistintamente con este combustible o con gasolina. Su respuesta es algo menor cuando funciona exclusivamente con GLP, pero su punto fuerte es que permite ahorrar en torno a unos 3 euros por cada 100 kilómetros recorridos. Hay que tener en cuenta que el precio del litro de gas es mucho más bajo que el de gasolina o el diésel, 0,72 céntimos de euro. Mientras tenga gas, el Renault Clio funciona siempre con él, salvo que seleccionemos el modo gasolina. Por tanto, el conductor no tiene que hacer nada para funcionar con gas ni tampoco modificar su forma de conducir. Lo único que notaremos a mayores es una bajada considerable en nuestro gasto en combustible a la hora de repostar. Dinámicamente, al igual que las versiones diésel y gasolina que hemos analizado en anteriores programas, la nueva generación del Clio gana en confort y agilidad respecto a ediciones anteriores debido a su nueva plataforma y al nuevo chasis compuesta a punto específica por parte de Renault. Su comportamiento es muy noble y se asemeja más al de un compacto que el de a un vehículo utilitario. La dirección es más manejable, reactiva y fiable. La mayor rigidez del tren delantero mejora la precisión del posicionamiento del vehículo y la disminución del radio de giro mejora la maniobrabilidad en ciudad. La optimización de la suspensión mejora el confort. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!